Se ve que está preparado y honesto y habla con la verdad. Creo que es un buen candidato para diputado. Esperemos que cumpla todo lo que digan. Que pague lo que otros hicieron, otros desgraciados que hicieron, porque espero que, pues no, él no tiene por qué pagarlo, pero que nos cumpla, que cumpla lo que promete. Agustín Basave, candidato a diputado federal. Movimiento Ciudadano.